Mauricio Othman y Aileen Derbez aparecen nuevamente en público y en esta ocasión de una manera muy amorosa. Entérate de qué se trata el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, en definitiva, Mauricio Othman y Aileen Derbez en aquel momento cuando estaban compartiendo como esposos se convirtieron en una de las parejas más afamadas y favoritas tanto por la prensa como por el público. El amor que ellos transmitían era completamente grande y agradable, pero como algunas cosas tienen su final y lamentablemente esta relación llegó a su fin en diciembre del 2019. Sin embargo, hasta marzo fue donde conocimos que ellos pues legalmente ya estaban trabajando para separarse y Mauricio Othman había introducido una demanda de divorcio en la cual Aileen Derbez se tardó seis meses en responder. Desde el 27 de octubre del 2020, pues Aileen Derbez y Mauricio Othman no tenían ningún tipo de comunicación. Sin embargo, este primero de noviembre los vimos compartiendo un momento completamente lleno de amor. Aileen Derbez y Mauricio Othman nos están demostrando que son unas personas completamente maduras y lo único que tienen en común actualmente es que su hija Kailana sea completamente feliz. Ellos dos compartieron un domingo completamente familiar mientras disfrutaban del buen clima de Los Ángeles. Mauricio Othman y Aileen Derbez pues no tienen ninguna disputa entre ellos, ni mucho menos por quedarse con la custodia de la menor. Kailana ya ha compartido en diferentes ocasiones junto a su padre y a su madre luego de la separación. Una de esas convivencias fue nada más y nada menos el pasado junio cuando ambos celebraron el Día del Padre. El matrimonio de Aileen Derbez y Mauricio Othman llegó a su fin aparentemente por causas irreconciliables que fue lo que Mauricio expuso ante los tribunales y Los Ángeles. Por el momento pues únicamente sabemos que Mauricio quiere la separación pero una separación completamente sana en el sentido que estaría pidiendo la mitad de todos los bienes que ellos compraron dentro del matrimonio y adicionalmente le pide a los jueces que por favor sean completamente sensatos en el momento de dar la custodia de la pequeña Kailana que él quiere prácticamente el 50% del tiempo de esta pequeña ya que las causas de la separación entre ambos no fueron problemas graves ni mucho menos pues disputas que fueran controversiales ante los medios de comunicación. Por el momento Aileen Derbez lo único que ha pedido a los tribunales es que por favor Mauricio se haga cargo de todos los gastos legales que esto conlleva. Aileen aparentemente ya superó toda esta ruptura ya que actualmente se encuentra saliendo con un empresario que se llama Jeff The Rock y este hombre está dedicado completamente a realizar centros de meditación que fue el lugar donde ambos se conocieron. Aileen Derbez aparentemente esperó a conocer un nuevo amor para responder a la demanda de divorcio lo cual lo hizo el pasado 27 de octubre luego de que ya surgieron algunos rumores de que esta queridísima modelo y actriz estaría saliendo con otra persona. Por fuentes cercanas a Aileen Derbez conocimos que Eugenio Derbez no estaría muy contento con esta situación ya que piensa de que Jeff The Rock es un alma completamente libre y quizás pueda romperle el corazón a su pequeñita. Y a todo esto le sumamos pues que Eugenio Derbez ve de menos a Jeff The Rock incluso lo tildaría de un hippie y ha dicho a múltiples personas que no quiere a su hija Aileen viviendo dentro de una comuna. No sería la primera vez que Eugenio Derbez hace comentarios despectivos a una de las personas quienes están cercanas a Aileen Derbez. Recordemos que prácticamente todos los problemas dentro del matrimonio de Aileen y Mauricio comenzaron en el viaje donde estaban grabando de viaje con los Derbez. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Llevan una relación madura en cuanto a sus hijos y sus parejas como lo están haciendo Mauricio Othman y Aileen Derbez? Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.